al corazón del ser humano. Extra86.net, uniendo a la humanidad en una sola frecuencia. A partir de ahora, inicia un desorden organizado. En línea Radio Show. Prepárate a vivir la magia de la radio digital desde ahora, en su máxima expresión. Con los chicos de En Línea Radio Show. Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche, por Extra86.net. Moviendo la ciudad. En la pala de la noche, todo el mundo en gris. En la pala de la noche, todo el mundo en gris. ¡Gracias! 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 Navidad, pero esa no. Esa, tú miras. No, pero que hay muchas que son así. Que suenan esta fecha, pero no mencionan a nadie. Eso es lo que David dice. Oye, porque dice, oye, Benjamín, no sea mentiroso. Eso que tú dices, está bien. Eso lo trae Navidad por par. Pero es que tiene que ver el cuerno con Navidad. ¿Qué tiene que ver de Navidad esto? El cuerno. También. Todo el mundo a la pista y a moverla. ¿Qué tiene que ver? Tú no vas a mover la colita en Navidad. Con Navidad, nada más Navidad. A ver, a ver. Sí, va a saber. ¡La Vigenio! Y suena en Navidad, ¿eh? Y suena en Navidad. Oye, oye esto. Ajá, el callo ahí. Este es el vuelo 587. Con Dios y Dios. Santo Domingo. ¡Ay, qué lindo! Marca país. No, marca país y marca también el viaje. Marca el viaje también. Tú el que llega, le ponen esa canción. Hola, María. María. Hola. Bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenida a tu programa. En línea radio y show. ¿Cómo te has sentido? Todo bien aquí, como cada miércoles, compartiendo con ustedes este espacio. Claro, claro. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, hoy tenemos, de verdad, como siempre, un programa lleno de contenido, ¿no? Variado, ameno, divertido, entretenido. Ya lo dije. Y ya estamos cogiendo el airecito navideño. El airecito navideño. El primer miércoles de diciembre venimos con ropa navideña. Y un chocolatico. Un chocolatico. Y robo. Que va a ser María. ¡Eso! Oye, Chavo, que tú vas a ir en chocolate. María tiene un refrigerio aquí, chocolate con jengibre y todo. Claro, claro. Sí, María. María, si tú haces chocolate, vaya al médico. María. ¿Cómo es así? Si tú haces chocolate, vaya al médico. ¿Y por qué? ¿Por qué al médico? Porque uno ha visto cuando uno va para el baño los colores que no dice que... Si te sale verde. Ay, Dios mío, Chavo. ¡Ya veo! Y si te sale un arco iris. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que te comiste? ¿Qué fue lo que te comiste? ¿Qué fue lo que te comiste? La cena de Navidad. Así es todo. Y nada, nosotros felices de estar con ustedes otro miércoles. Hoy tenemos un tema de bate, tenemos farándula. Un saludo a Danilo. Sí, Danilo, de verdad, que cumplió años el domingo. Sí, así fue. ¿Cómo la pasaron? ¿Cómo fue lo demás? Lo pasó muy bien, nos quedamos esperándolo a ustedes, pero está bien. Yo iba para allá. Ajá. Yo estaba en el lado opuesto. Es verdad. Es mentira. Estaba en el sur. No, no. Me acordé de una canción del Gatañón. Estaba en el sur. Estaba en el sur. Exacto, pero queríamos ir realmente. Yo le tiré a Eddie y me dijo, estoy lejos. Y yo no, yo no voy solo para perderme yo para allá. ¿Cómo a perder? O pues yo no andaba por ahí. ¿Y no hay location? No, no, no. Déjalo quieto. El location te pierde también. Se cayó el internet. Ya va, ya va. Pero no tengo yo entendido que hay calles que están cerrando ahora. Sí. Entonces, el location no lo sabe. Exactamente. Hay calles que eran de una vía, que ahora están en otra. Y nada, eso es para supuestamente... No, eso se actualiza. Están como aquel programa. Porque es por semana que lo hacen, ¿verdad? Es una vía a la semana. Una vía a la semana. Una vía, sí. Una vía a la semana. Pero la verdad es que es por días y por cosas. Que cierran ciertas calles. Pero hablando del santo cachón. ¿Qué? Ponlo ahí, ponlo ahí. Hablando del santo cachón. Ponlo ahí, ponlo ahí. ¿Te sientes...? Sí. Del santo cachón. Dale, dale, dale. Pero este tema de hoy es bien interesante. Cuidado. Sí, tenemos un tema interesante. Un temita. Un temita, un temita. Sí. Mira, yo he escuchado... Tú has escuchado. A través de los años... No porque yo tenga experiencia. No, no, no. No porque yo tenga ninguna experiencia. No, nadie aquí tiene experiencia. No la he vivido. Pero he escuchado a través de los años... Que hay cuernos que salvan relaciones. ¿Cómo así? Y yo que te perdone como si yo fuera el santo cachón. Es cierto. Ay. Cuidado, cuidado. Es cierto, Rodolfo, usted que es un hombre que pertenece a la UCA. Claro, claro. La Universidad de... De la calle. De la calle. Usted que es un miembro activo de esta universidad. Sí, sí, gracias a Dios. Suma con la otra. Es cierto que una relación por fuera, una relación de tres, un picoteo, o en la calle. Un cuerno. Un cuerno. ¿Puedes revivir un matrimonio? ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, que si un matrimonio o pues un noviazgo, hay un cuernito, tanto sea de la mujer o del hombre, o hasta los dos, nadie sabe. Nadie sabe. ¿Eso le da felicidad, pone bien la relación? Sí, yo he escuchado eso. ¿Eso es lo que tú me quieres dejar dicho? Sí. No, no porque ahora te digo. No, no, no. Pero no porque yo te lo diga. No, no, porque yo te lo diga. Espérate. Hay estudios y todo. ¿Y qué maldito estudio fue ese? ¿Quién fue que estudió esa vaina? El estudio, baby. Él, no. Hay estudios y todo. No, no. Hay estudios y todo, pero María. Ay, María, 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 María. La dama. María, ¿tú montas cuernos? No. No, no, pero esa no la pregunta. ¿Han montado cuernos? ¿Han montado cuernos? No. Entonces no has gozado en esta vida. Esa no es la pregunta. Esa no es la pregunta. ¿Tú crees que un cuernito, María, ayudaría a revivir ciertas cosas en un matrimonio? Hace feliz. Es que iba. ¿Tú lo dices porque la persona que está pegando el cuerno por el miedo se pone como más cariñoso? No, no, no. Yo no sé. Yo no sé. Yo he escuchado eso. Yo he escuchado eso. Es un buen punto. Yo he escuchado eso que tú, que tú estás haciendo los malhechos, entonces como tú tenés sospecho todo el tiempo, tú te vas adelante. No es así. Invítase nada más. Para esconderlo. Para esconderlo. Para esconderlo. Para esconderlo. Para esconderlo. Llama a mamá. Te llamo y después salgo por ahí. Puede ser. María dio un punto. Sabe mucho. María tiene un punto y no te drogas. Tiene un punto muy bueno. Tiene un punto. Y es que tú, sabiendo que estás fallando, o sea, estás haciendo algo malo, dices, déjame ponerla feliz, déjame ponerla contenta. Claro. Por si llega a enterarse de algo o un ruido que alguien le crea y tú. Mi amor, pero como yo soy contigo. Como yo soy contigo. Siempre te llamo y te digo dónde estoy. Yo estoy pendiente de ti. Yo digo dónde estoy. Paso por la heladería y te llevo un helado. Paso por una paladería y te llevo un pan. Paso por un punto. Oye, lo que pasa es que el cuerno es necesario. Ya te voy a explicar por qué. Porque si sales de la rutina. Y vuelves otra vez a la rutina. Tiene otro punto. Tú estás lleno de puntos. Tú estás lleno de puntos. Sí, sí, sí. Tú como alguien goane. Tiene con mucho punto. Con mucho punto. No, porque eso explica. ¿Eso explica qué? Eso explica. ¿Qué es lo que explica? También. Sí, sí. No te voy a decir ahorita. No, pero realmente tiene su razón a veces. No es que yo esté de acuerdo con eso. No, no. Porque si usted tiene una relación. Sí. Somos dos. Ajá. Somos novios. Nos amamos. Con cariño. Lito y puro. Porque recuerde que el amor es una magia. Ajá. Ay, Dios. No, que no puede faltar eso. Eso no puede faltar. No, pero realmente. Si eso es lo que va a ayudar a una relación. Entonces, suerte eso. Pero, ¿por qué lo va a ayudar? Exacto. Suerte eso. Porque si eso va a ayudar a una relación sin fiel. Por suerte esa vaina. Porque esa relación debe llenarte. Lo suficiente para tú no vas a otra cosa. Exactamente. Ahora, que se da el caso. Se da. Y el punto que tú diste es muy bueno. Porque las personas saben que están fallando. Déjame tratar mejor a mi mujer, la de la casa, la que yo quiero, que sabe mucho. Porque yo sé que estoy haciendo mi lío por aquí. Pero déjame poner la cuenta de este lado. No le voy a cortar la tarjeta. Le voy a dar libertad. Toma, úsala. A lo que tú quieras. A lo que tú quieres. Compra. Es lo que tú estás por allá. Es lo que tú haces tu vaina. Pero, pasa ahí una realidad. Ahora, es lo que yo digo. O sea, si eso. Tú quieres mantener a una gente feliz haciendo otra cosa por otro lado. Pues suelta eso. Es mi opinión. O si tú necesitas. Claro. Darle toda esa atención. Puedo se la dar. Exacto. Y necesito otra gente. Suelta eso. Sí, porque es que tú te estás dando como un contra. ¿Qué te digo? Porque yo quiero ser feliz con esa persona. Pero para yo ser feliz con esa persona, tengo que hacer mi cosita por fuera. Para ser feliz. O sea, como que no. Como que tú te contradices. Tú te contradices. Exacto. Quédese sin compromiso. Exacto. Quédese sin compromiso. Pero dé su opinión, Eddie. Oye esto. No, no. No es que estamos yendo. Oye esto. Oye esto. Ah, si hay una nota por ahí. Oye esto. Sí, sí. Puedes mandar su nota de voz al 809-804-4077 y dé su opinión del tema. Mándela ahora. No sea bruta ni bruto. Oye lo que dice aquí. ¿Qué es lo que dice ahí? Aunque parece contradictorio que una infidelidad sea buena para la relación. Ahí, ahí, ahí. La experta mira Kinscherbaum. ¿Quién? Espérate. Kinscherbaum. Hay que ser nomás. Oye el nombre. Kinscherbaum. Oye ese nombre. Esa sella fina. La experta mira Kinscherbaum que lleva 30 años. O sea, no eres tú ni son 30 años. Yo no tengo esa edad. Trabajando en terapias de pareja y es directora. Directora. De Chesnut Hill Institute. ¿Del qué? Eso se oye bonito. No, pues repite el nombre por favor. Chesnut Hill Institute. ¡Qué rico! ¡Qué rico! En Boston, Estados Unidos. Ajá. Señala que puede ser terapéutica para una pareja. ¡Wow! ¡Atención pareja! Escucha, escucha. Sí, sí, sí. Señala que puede ser terapéutica para una pareja. Y contrario a lo que la mayoría piensa, unirla más. ¡Ay Dios mío! O sea que la infidelidad une más a las parejas. Es por lo que yo te he dicho. Oye, ella defiende la idea. No, no. Es lo que yo le dije. Defiende la idea de que la infidelidad puede ser un error. Ajá. Pero también una revelación de que algo anda mal y debe cambiar. Oye, oye. De verdad. Que tú estés 20 años con una pareja. 20 años con una pareja, ¿verdad? Ajá. Llega un momento que tú quieres ver algo diferente. Claro. Tú te buscas algo por fuera. Sí, sí. Haces tu desorden y luego vuelves a tu casa y todo feliz en ese entero. Bueno. Es algo así, pero vamos a ver. Sigue, sigue. El adulterio. ¿El qué? El adulterio. Puede sacar de la inercia una relación. Oye, esto. Y hacerle caer en cuenta de los vacíos que hay en ella. Ey, ey. No, no, no. Eso no lo estoy diciendo yo. Eso no lo estoy diciendo yo. Eso es un estudio de 30 años en relaciones de pareja. Entonces puede ser que tú experimentes cosas con la otra persona y tú lo llevas a tu casa. A tu casa. Y ella indica también que cuando tú pegas un cuerno no necesariamente es que tú no amas a tu pareja. Pero tú en ese caso, en ese caso, cuando él llega, tú le dices, ¿dónde fue que tú aprendiste eso? Porque tenemos 20 años y primero... Viendo, viendo, leyendo, viendo... Hay pareja. Hay pareja. Hay pareja que viven peleando y discutiendo y vaina. Sí, sí, muchas, muchas. Y el tipo pega un cuerno, se va, la tipo acentera, el pleito, y cuando lo perdonan, la relación se arregla. Ya no hay pleito. Es verdad, es verdad. Ya no hay pleito. Son los mejores amantes del mundo. Sí, sí. Incluso... ¡Qué rico! Incluso... 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 Se aman más. Se aman más. Y aman más también. Se sienten mejores. Y hasta orgías. Sí, ahí va. Con vaina en trato. Ah, no, no. ¿Por qué no? Tú tienes una fantasía. Realmente. No, ¿por qué? Tú tienes una fantasía. Bien, bien, maro. No, no, pero con ese punto. Ajá. Ese punto. Ajá. Yo quiero preguntar, ya que usted dio esa lectura. Sí, sí, sí. Eso no se puede saber, ¿verdad? O hay que mantenerlo callado, ese asunto. O tú puedes decir, mi amor... Pepe, te estoy pegando el cuello. No, porque tú... Ah, no, no. Yo preguntando. Eso usted tiene que mantener callado. Claro, normal. Si ella se entera bien y si no, también. Ok, eso se mantiene ahí. Claro, normal. Ok. No, no. Tú le vas a decir, mi amor, mira... Yo te estoy pegando los cuello. No, porque hay pareja. ¿Qué amigo? Para que la relación mejore. Yo te estoy pegando los cuello. Señor, hay pareja. Hay pareja. No es que lo dicen, pero se enteran. Y siguen normales. Y dicen, yo soy la que manda. O yo soy la que manda. ¿Tú me entiendes? Pero eso te digo. Hay parejas que son así. Especialmente algunas mujeres. Claro, se acostumbra. Y dicen, no, porque yo soy la que manda. Yo lo dejo que pique. Él puede hacer lo que él quiere. Yo lo dejo que pique. Claro. Pero esas son las mujeres que tienen una estabilidad económica. Porque aunque la gente no lo entienda... Si estás en hoy, no puedes montar cuernos. No, no, no. Que dependen. O sea, una realidad. Son dependientes. Es una realidad. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo lo digo? No, no, con la boca, con la boca. O por la narita. Porque tú quieres dejar dicho que si tienes dinero, puedes montar cuernos. No, no, no. Claro, porque tú, no es lo mismo uno cuernos en una casa de zinc que un penthouse. No es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo. Tú estás cómodo. Por ejemplo, que tú tengas hijos, tengas un buen colegio, tú tengas una buena casa, una señora que te limpia. Claro, de todo. Tú tienes, qué sé yo, 10 años de relaciones. Tú tienes de todo. De todo. Y tú te enteras que el tipo te pega los cuernos. Y tú dices, coño, entonces yo me voy a ir para la calle. No me pensar. O no me ha pasado. No sé qué haga. No, tú estás hablando de casos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Casos de la vida real. Entonces dice, conchale, que se queden con la novia porque yo tengo todo. Y me dejen a mí. Voy al mismo punto que tú deseas ahorita. Al final la tarjeta sigue pasando. Sí, sí, sí. Al final yo como quiera, cuando quiero tocar con él, tú con él. Y al final el muero. Pero ¿cómo eres tú? Y a veces, y a veces, hasta tan más tranquila, la mujer, por ejemplo, llega a una cierta edad que el mismo cuerpo de la mujer tiene menos deseo sexual. Yo le daría un consejo. Entonces, esa mujer ni siquiera quiere que la toquen. No, no, no. Entonces dice, no, que resuelva la otra, que yo estoy tranquila. No, no, yo estoy tranquila. Y es verdad, eso pasa mucho. Dice, yo estoy tranquila. Yo tengo mi apartamento, mi jipeta, mi salón, mi gimnasio, todo pago por él. Él puede hacer lo que quiera siempre y cuando yo te... Eso no me falte. Así que... Si fuera mi casa, yo le diera un consejo. ¿Cuál es el maldito consejo? Protégete para que no me peguen grabando. No, no me imagino que se protégete. Protégete. Yo vi una... No, no, cuídate. Así que en pocas palabras, la mayoría es pro cuerno. Exacto. ¿El qué? Tú sabes que... Tú eres pro cuerno. Una chica de las redes sociales que se llama Michi Marín. Oh. En un programa, ella dijo, estaban hablando sobre eso. Y ella dice que a su pareja, ella le dejaría una vez al mes ser infiel. El diacho. Ella dijo, en un programa, yo una vez al mes le doy permiso. Para que haga lo que él quiera. Y tengo que hacer fotos, que sea una mujer, que sea a mi altura, dice ella. Ay, que no puede ser de que... Una loca, bien. Ella es pequeñita. Ella es pequeñita. Cocote. Ella es pequeñita. Ella es pequeña, pero a su altura es de bonita. Ah. No, es pequeña es. Que tenga clase. Que tenga clase. Y que se va bien. Y ella dice que... O sea... Y le da permiso. Entonces, su novio puede estar entonces con Amelia Alcántara. Sí, y la hace feliz. Ya, porque él dijo que era a su altura. A su altura. Exacto. Y la hace... Y ella dice que eso le da vida a su relación. Ella lo dijo, no sé si fue por hablar en televisión, pero lo dijo en un programa. Yo le doy permiso un mes, tengo que ver quién es. Haga lo que quiera. Y eso lo pone él feliz y a mí también. Y yo, ella, la relación feliz. Es normal. Ahora, ahora, ¿qué dice el público? A ver, creo que hay una nota, mirála ahí. Tú sabes que... Ya, yo estoy hablando. Oye. Ah, no, dime. Sí, perdón. Tú escuchaste en la entrevista de Patisa Jenwell. Ey, sí. Claro, que ella es un caso divertido y sin hochi. Y sin hochi. Ella dijo que sí, que si ellos están ahí en una church, una barra. Ella mete mano. Lo miro y me miro. Y ella le ha dicho a él, haz lo mismo y él no quiere. Y él no quiere. Pero ella sí se lo goza. Ella, mi amor, me voy con él. Repite, repite y ponga el contexto a la gente que no sepa. Exactamente. Y repite y ponga el contexto a la gente que no sepa de Patisa Jenwell. Vamos a ver la nota que dice que llegó ahí. Mírala ahí. Es que suena. Es que uno quiere sonar. Es que dale con cariño. No, pero dale con cariño porque duro no es. Con amor, con amor. Y dice el pueblo. Sí. ¿Tú quieres ver qué dice por ahí? Sí, pero estamos esperando. Realmente el tema es un poco contradictorio. Pues se supone que cuando tú estás buscando, perdón, en la calle, es porque tú no estás siendo feliz. Cuando tú buscas en la calle, ¿por qué no te están dando todo en la casa? El que quizás se exige menos o se discute menos porque el otro, como está entretenido, sea tanto el hombre como la mujer, pues va a joder menos, va a estar exigiendo menos tiempo. Porque el tiempo que va a estar exigiendo, se va a estar dando el otro. Por eso digo que es lo contradictorio porque se podría decir que sí. Porque va a haber uno que va a estar exigiendo menos. Cuando tú solo le estás dedicando tiempo a tu pareja solamente, pues tú vas a exigir más tiempo. No sé si me voy a entender, o sea, que no sabe la verdad. Es verdura, es verdura. Es que está más pendiente de mí. Pero si yo estoy en Buya Condó, yo creo que hasta que te estoy conectando mucho, estoy muy pendiente de ti. Entonces, porque tú tienes que prestar atención a dos personas. Ve, hay gente de acuerdo con la vaina. Ella está en el baño. Hay que dedicarla. Hay gente de acuerdo con la vaina. Entonces, realmente, no, yo no, no. Esa es la misma todavía. Hay gente de acuerdo con la vaina, señores. Una pregunta. Y si tú sigues preguntando y haces una encuesta en la calle, hay mucha gente que te va a decir que sí. Sí, pero la gente va a querer hacerlo, pero no va a querer que se lo haga. Es que no importa, es relativo. Es relativo, es relativo. Además, el que ayer romata, ayer romuero. ¿Qué? Eso mismo le dijeron al burro y salió llorando. Y salió llorando. Bueno, haciendo una pregunta. El burro sabe. La señorita voluptuosa que envió ese mensaje. Ajá. ¿Y cómo usted sabe? Porque se le nota en la voz. Es un capo. Y es verdad, eso por ejemplo. Es un catador. Ey, estaba en el baño. Es un catador. Estaba en el baño porque tenía como... No, no, ya. Un eco ahí. O estaba... Sí, es un eco. En conclusión. En conclusión. Yo digo que sí. ¿Usted? María. María. Yo digo que sí, María. ¿Qué usted dice? Y no lo digo yo. Lo dice María. Ah, exactamente. Ya yo, yo por eso que él dile yo, ya yo me voy a que, a ese lado. Porque existe la posibilidad. Que existe la posibilidad de que, porque... Exacto. Hablo una experta, hablo una experta. No fue el chavo, te digo. Existe la posibilidad, pero no estoy de acuerdo. No, chavo, me culo. No, pero la que yo dije también es válida. ¿Qué tú dijiste? La de... Sí, sí, soy de válido. Que monta cuernos para cambiar la rutina. Sí, porque puede haber cierta... ¿Cómo se dice? Se dejar todo lo mismo. La palabra, la palabra, monotonía. Monotonía. La palabra, monotonía. Sí, pero yo pienso que tú pegas un cuerno, esa monotonía... Con el tema, yo tengo una compañera de trabajo que es súper celosa. No, pues, aquí hay que monta cuernos. Y me dice, cuando él se va de viaje y llega, yo lo ordeño y si vota la misma... Pero ¿sabes qué? Ahí el vino mío. ¿Sabes qué? Pero es que el vino de mi... Ay, y se lo hacía... Y se lo hacía con la mano en toda esa noche. Ah, pues él no puede ir... Claro, él mismo. No. Él no puede autoayudarse. Porque él puede ser inteligente. Claro. Él puede tomar... Yogur, yogur. No, el tiempo. Sandía. No, en tres días no. Yo estoy ready. Sí. Como los peloteros, como los peloteros. ¿Ella es feliz con eso? Sí, no, no, no. Ella es feliz con eso. Ella es feliz con eso, el que no es feliz es... Está bien. Cuando va de viaje, y aquí no lo revisamos. Aquí no, aquí no. Aquí no, aquí la hace... No, no entres en detalles. Yo no entres en detalles. Vamos a llamarla, vamos a llamarla. Yo no entres en detalles. Vamos a llamarla. Vamos a llamarla. Cuando ya llega de trabajar el tipo. Vamos a llamarla, vamos a llamarla. Ah, te está sonando, María. Abusadora. Ah, por María, te está sonando. Abusadora. María, ¿y eso? No, por el serio. Señores, este fue el tema de Basten. Línea Red Show. Vamos a una pequeña pausa musical. Y volvemos en breve con más del programa. Ponle la musiquita que te dije. Vamos a poner... Vamos a encender. Como dicen Frank. Como perro, con ese hueso. Que te perdone yo, que te perdone. Como si yo fuera el santo cachón. Mi, 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 mi. ¡Diablo llegó! Mujeres, pues, van a esa naga que pa' todo Dios se la dio. Con esa carita, ey. Y esa te torna, ey, ey. Anda por el bloque, camina por el bloque. No le vuelto a tu nargón. ¡Asecina! ¡Bien cabrona! ¡Jos Rubio! ¡A-N-D-Lo has dormido! ¡A-N-D-Lo has dormido! ¡A-N-D-Lo has dormido! En Línea Radio Show Se habla de farándula Con temas que botan chispas ¡Eso! ¡Vamos Navidad! Sabroso, seguimos en Línea Radio Show En Línea Radio Show Organizando La lectura Antes de... Queremos dar un saludo a ese artista que estaba sonando Diaglow Un saludo para él El proyecto musical está muy bueno, está sabroso Así que... Está bailable Está bailable Estamos hot Exacto Pero llegamos a... Botando chispa La farándula on fire ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Yo tengo una que te va a gustar ¿Cuál? La mamá del pachá le mandó su puya en el programa ¿A quién? ¿A quién se habla español? No, pero ella lo que dijo es que le quieren hacer daño a su... No, pero ella también dijo Si tú vas a Venezuela No te van a hacer eso que te hicieron a ti Señores, yo le tengo... Oye, el pachá un show Fue la mamá Yo le tengo una pequeña noticia Que como... Es algo que estamos viendo todos los días Pero no nos hemos percatado del tiempo que tiene con nosotros ¿Cómo? Y es que un día como ayer Se detectó el primer caso de coronavirus ¿Cómo? ¿Cómo la va a ir? Un día como ayer Se detectó el primer caso de coronavirus Por ende, tenemos un año Y un día Bregando con esto Diablo en China, la vaina es Qué rico Después de ahí yo no quiero saber de un chino Mira Ni pica pollo Ni pica pollo No, y mira que lloraron Bueno, yo sí he comido pica pollo Nos cogieron la vida Él no quiere saber Fue tan lejos y llegó tarde aquí Ajá Si hubiese estado en Estados Unidos Hubiese llegado más rápido Diablo Él no quiere saber tanto de los chinos Que ya ni la piedra la compra Diablo ¡Ah! Yo no compré eso Pero no estaba viviendo La vida Vamos, lo pongo La piedra chica La chica La verdad Sí, sí El chavo por él, sí Ya No, yo sí quiero saber los chinos Sí No digan nada, niño Vamos a ver ¿Qué tiene la farándula para hoy? Señores, antes de la farándula Sí Luego tú mandaste en el grupo Y hay que recordar que Ajá Eh, hoy se cumplen 10 años, señores Sí De la partida De este astro de la televisión Claro De la comunicación El más completo, el mejor Don Freddy Spera Así mismo es Don Freddy Spera El gordo de la semana Su programa que fue bastante Sí Eh, visto No, no, eso fue Eso es marca país ¿Y sabes qué? ¿Y sabes qué? Él es una de las personas Marca país Yo no asimilo que esta muerta O sea, como que mi cerebro no asimila Como que se mantiene Ajá Y lo que pasa es que Una figura como Freddy Que fue parte de nuestra familia Oye ahí, oye ahí Oye ahí Oye ahí Oye ahí Oye ahí Oye ahí Claro, no es que Freddy Era humorista Presentador Productor Animador Animador O sea, era todo Hacía todo y todo le salía bien Y sobre todo La voz del pueblo Exactamente Ahí iba sobre todo Una persona que defendía El pueblo Y le decía a cualquier presidente Cualquier ministro Lo que tenía que decir Su maldita de todo Le decía A Saroso El que fallaba fallaba Y a los artistas También Y el artista que le llegaba un minuto tarde Lo devolvía No se presentaba No, siendo internacional Laura Pausine que llegó de que cinco Devuélvela Ya no va Cosa que nadie hace Porque un artista ¿Tú has estado un minuto por ahí? No, sí lo hace Porque Milagro lo hizo El Milagro Pero fue que Freddy Fueron muchas figuras Muy respetuoso En todo lo que hacía Señores Y de verdad Por ahí hay un video muy famoso Que lo voy a buscar Que él devolvió A Pablo Milani A Milani Yo puedo decir Ahorita en el carro Venía analizando En la noticia Sí, sí Porque tú analizas Analizas de vez en cuando Y me quedé pensando Como Si yo fuera a comparar Un Freddy Verasgoico Con alguien en la televisión No hay No hay No encontré Solo el pachar porque ayuda No encontré Sí, muchachos No por la ayuda Yo digo No encontré No encontré nadie Que no se presentara En la televisión Como lo hizo Freddy Verasgoico Cien años después quizás Porque es que Freddy Fue una Freddy también Fue una persona que luchó Exacto En la calle Con rifle y vaina Que ya está preparada Su película Que se iba a estrenar hoy Pero por asunto De la pandemia Giancarlo decidió Con Kobe otra vez Ajá Haciendo de la suya Giancarlo decidió Aguantarle un poco A ver si la cosa mejora Porque es una película Que bueno que todo el mundo Vaya a ver Tú sabes que si van ahora No todo el mundo vaya al cine Van a ir unos cuantos Van a ir unos cuantos Entonces es una película Que todo el mundo Debe verla Y ojalá que si Que esto ya vaya mejorando El año entrante Para poder Yo estoy loco Por ver esas películas Claro que si Porque narra Freddy Niño Freddy Luchando Freddy en la cárcel Y los programas de televisión Su enfermedad Y todo eso ¿Tú crees que contarán todo? Bueno No todo No todo Porque hay cosas Que todo el mundo Hace malas Exacto Que no hay que contar No vamos a decir Que era perfecto Claro Todo el mundo Tiene su lado oscuro Sus defectos y todo Claro Realmente lo que pudimos ver Que fue una persona Que realmente se entregó Se entregó Y era apasionado Por las cosas que hacía Así mismo Todos esos Muchísimos talentos Que tenemos ahora Ya sean Cuquín Victoria Boruga Boruga Crecieron al lado De Freddy Verasgoico Y vienen de esa escuela Entonces Sería bueno Que Sí Esta generación Pudiera aprender un poco Difícil Difícil Mira Aprender un poco De Freddy Y hay algo Hay algo que Como dice María Uno no Uno ni cree que está muerto Porque es que tú Ves esos videos diarios De la cuota Se mantiene De los videos Que las siguientes En medio de edad O sea uno siempre lo está bien Y en las redes En las redes Siempre lo está bien Ajá La gente va Mira eso Mira eso La gente Llorando El último adiós Se está moviendo ahí Como estaba A él lo velaron Fue embellazar En la parte de afuera Eso fue ya tú sabes Mucha gente Mira el presidente Amigo de todos los presidentes Sí amigos de todos Los presidentes tenían que hablar con él Y mucha gente Muchos políticos Querían que él entrara No yo no entro a eso Yo desde aquí Defiendo mi país Desde mi programa Así es Que no se dobló De que por un cargo Ni nada de eso O sea que nada Freddy siempre estará presente En nuestros corazones Todo el tiempo Seguimos Señor ustedes saben que Conjunto a Manny Cruz Ha estado subiendo también Javier Gruñón 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 Es que el medio Gruñón No Él es muy chévere Él y el papá son bien Sí Y la mamá también Resulta que él anunció su concierto En Chao Teatro ya Él tiene varios meses Él tiene varios meses promocionando algunas canciones Javier Y quiero que canta Explícame Él canta Pop Baila 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 ¿Tú sabes qué canta él? No me acuerdo ¿Tú sabes qué canta él? ¿Qué lloro? ¿Lloro porque ya detesto? No, ¿tú sabes qué canta él? Eso es Para el Tahir Para el Tahir Para el Tahir Para el Tahir Pero ahora Él salió de Aura Pero ese estilo Ese estilo ¿Tú sabes qué canta él? Pero cantame uno de Aura ¿Tú sabes qué canta él? Música de Radio Dí Música de Radio Disney Hola Es la hora exacta de tu música Hola Vamos Hola, soy Javier Gruyón Y te invito Para que el estudio Te dije música Música de Radio Disney En Radio Disney Quiero acariciarte A mí le salen baratos los videos Porque son en La ponen los videos Para que salga barato Oye Oye Él canta estilo Danny Ocean Y esa gente O sea Radio Disney Radio Disney De Chipatule Oye 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 Este video Él lo hizo con ella Porque ella le dijo Eso sí Eso sí Si tú lo querés Y no busques modelos Yo lo hago Eso sí Muy inteligente Él fue No, aparte del video Inteligente Él fue inteligente Con la música Porque él dijo ¿Qué es lo que está funcionando A nivel internacional? El reggaetoneo El reggaetoneo Él no está pensando en un repúblico dominicano No, no, no Está internacional Exactamente Está bueno en verdad Está bueno El ritmo Está pegajosito Está pegajosito Tú que no había escuchado nada Tú sabes que tú que estás hablando de los videos musicales Yo tengo un amigo Yo tengo un amigo tocayo mío Que él actualmente está en Miami Y él es cantante Y él grabó un video musical hace poco con su ex esposa Y así besos y abrazos Ah, pero bien Yo felicito a su esposa de hoy A los dos Por permitir hacer eso No, a los dos Yo felicito Hay que ver un par de mensajes Si no está votado Así es que tienen que hacer las mujeres ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que tienen que hacer? No se están celosas Ah, no, eso sí Realmente que sí Señores, otra información muy buena Que hay que destacar Y es que Felipe Polanco Boruga Ya que estábamos hablando de Freddy De esa generación Pues se une al elenco del programa El Mañanero Entonces Así mismo es Te tengo una pregunta Él va y apuesta al humor sano En el entretenimiento Y va al espacio el Mañanero Se integra desde hoy Boruga Uno de los humoristas más trascendentales del país Les quiero explicar una cosa Explícame, explícame No es que lo van a ver de lunes a viernes sentado ahí No, no Es una vez a la semana Sí, sí Igual que Luisín Jiménez Luisín Jiménez Porque él está haciendo Tú sabes que él tiene el Mañanero por un día Ahora él está haciendo Mañanero All Star Exacto Sí, realmente el Bully Con lo de Luisín Ha apostado A unir Los humoristas De una generación Con lo de la subgeneración ahora O sea que está muy bien Porque Boruga Eso quiere decir Que Boruga vuelve a la República Dominicana Se mudó Bueno, tú sabes que Boruga Boruga se mantiene Tú sabes que en Miami está el mismo Se mantiene viajando Sí, pero para estar Una vez a la semana El Pachá venía toda la semana Boruga puede Pero el Pachá La edad loco No, no No es lo mismo el Pachá Boruga no aguanta eso Hay forma Y ahora con esta vaina de Zoom Ahorita está Boruga desde su casa Eso sí puede ser Claro O sea que hay forma De que Boruga esté aquí Una vez a la semana En el Mañanero Y cuidado Viene un show De los Mañaneros All Star Claro Por YouTube Como lo está haciendo Le ha funcionado mucho Dice que él iba con todos sus personajes Por allá Sí, sí Entonces eso es lo que vamos a ver Claro Y también lo de Luisín Que fue la persona que ayudó al Bully A entrar a los medios Ay, Luisín Luisín Yo me reía mucho con Luisín Sí, el Scouters y el Ford Que trabajaba Es un premiador Pero se le cae la pregunta Tengo una pregunta Yo me acuerdo Tú no te acuerdas de eso Entonces La comediante Jacqueline Esteve No entra como Comediante All Star Jacqueline Esteve Comediante Jacqueline Estrella Pero ella fue Y fue como Mañanero por un día Jacqueline Estrella Buscaba que ella hizo el personaje De la Vicepresidenta No De la sexóloga Ah, de Nancy No, la otra Ah, de Nancy Món Esa misma Ella lo hace bien Ella lo hace bien Pero lo que digo yo es No la nombraron como No hicieron la bulla Que hicieron con Con Boruga Ni tampoco la nombraron Como All Star Sí, lo que pasa es que Tú sabes que ella es Una comediante De mucho tiempo Sí Hace muy buenos personajes Mucha trayectoria Pero no ha tenido ese impacto Es una realidad Sí, pero Se mantiene trabajando Igual que Lumi Lumi una Una excelente actriz Comediante Pero no ha tenido ese boom Ajá Que ha tenido un ejemplo Chedi Que es menos preparada Exacto Es la vaina de la fara Durea Sí, no es por preparación Es caer el bien Gracias Tú después de tantos años A los otros lo ponen All Star Y después de mañana El jueves Bueno, para ayudar ahí Están ayudando ¿Qué más? ¿Qué más? Hoy 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 Mickey Mouse Cumple años ¿Qué? 92 años 92 años Este personaje animado Mickey Mouse Creo que es Cumple 92 años Creo que es uno de los muñequitos más famosos del mundo En todos lados debe conocerse Mickey Mouse Ajá Aunque yo le voy a decir algo Y todavía están sacando programas Aunque yo le voy a decir algo Los niños lo están viendo ahora Sí, sí, es verdad Aunque yo le voy a decir algo Cuidado, cuidado Yo nunca he visto un capítulo de Mickey Mouse, señor ¿Cómo que no? Yo me quedé esperado Ustedes no se acuerdan No No se acuerdan A mí nunca Oye Mira Disney, mira Disney Mira Disney A mí nunca Están celebrando el cumpleaños A mí nunca Happy birthday, Mickey Mouse Oye, a mí nunca me han gustado Disney No, no Los muñequitos de Mickey Mouse A mí sí Nunca, nunca, nunca he podido sentarme a ver los muñequitos de Mickey Mouse Nunca A mí sí Ah, pues hay que hacer una noche No tuve niñez No tuve niñez, pues Es que eso es relativo Seguro tú veías a Tommy Jerry Yo veía a Tommy Jerry Me ha gustado el Pato Luca más Ah, puede ser Me ha gustado Pero el Pato Luca es como bolso Sí, sí Hay un muñequito medio bolso Sí, sí, me ha gustado el Pato Luca Aunque, aunque sí Tú te sientas a analizar los muñequitos Con lo que nosotros subimos Mira, cósate El primer episodio de Mickey Mouse El primer Este fue evolucionando Este fue evolucionando Ese Mickey Mouse que vemos hoy en día No es el que nosotros veíamos No es el que yo veía No es el que yo veía Tú sabes que se dice Que ese personaje se creó Para Walt Disney El miedo que le tenía a los ratones A los ratones Eso es lo que se dice Por la historia Se dice, pero no sé Si se dice Bueno, pues Había que preguntarle Muy fácil Y mira cómo era Mickey Mouse antes Era feo, loco ¿Qué ratón es bonito? Era feo Ahora lo tiene bonito Ni el de Ratatouille ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El de Elit Ahora lo tiene Mira Ese mismo ratón Él es el Ratatouille No, el otro El que vivía con la familia Muy bueno Está Minnie Mouse también Ni ese bonito Está Minnie Mouse Así que se llama Sí, Minnie Mouse Minnie Mouse Pero nada, felicidades a Mickey De verdad que la gente Sigue produciendo dinero Sigue produciendo dinero Sigue produciendo dinero Y nada Es una leyenda La leyenda Claro que sí Ustedes saben que En la semana se dio una información De que la modelo Esposa de musicólogo Ana Carolina Pues estaba en cuidados intensivos Ya ella Hoy musicólogo Habla de su situación Y dice que está mejorando Pero no digas lo que tiene Eso es el lío Porque ella está embarazada Y dicen Como una neumonía Y cuando tú sabes Que la mujer embarazada Cualquier cosita La pone fea Entonces ella parece Que tuvo una complicación Y está en cuidado intensivo Ayer un ejemplo No se sabía nada Nadie hablaba Pero ya hoy musicólogo Dice que está mejorando El doctor Cruz Jiminell La fue a visitar Y nada Esperar que se mejore pronto Porque de verdad Que nadie quiere perder Un ser querido Y más una mujer Como ella que está esperando Que se mejore Tú sabes Que es lo que me pareció raro De toda esa noticia Que ningún portal Ni ninguna cosa Ni ninguna cosa No Sí se hicieron eso Pero no Porque no se sabe Pero ninguno dijo No es COVID Porque tú se acabas Cualquier cosa Sí, sí La verdad No han dicho que es COVID Un ejemplo También lamentable La muerte de Cheche Abreu Sí Sí, pero Y también hay una cosa Que es COVID Que es renal Que entonces De Cheche Abreu Tengo una queja ¿Cuál fue? Salió un tuit Creo que una sobrina Una familia Una sobrina Que dijo que Él estaba grave Y que era por él Al día siguiente Sale Sale Un mensaje de la familia Que dice De la esposa Creo que era No sé quién Que dice No, que él está bien Eso es mentira Y ese mismo día Sale que él se muere ¿Cómo así? Bueno, lo que pasa Es que seguro Una parte Quería cubrir el asunto Otra parte Pero no digan la gravedad Dígan El que está interno Que por favor Que oren por él y ya Lo que todavía se dice En una noticia Asuntos renales Otra noticia Complicaciones con COVID Pero nada Puede ser las dos cosas Porque está pasando mucho Exacto Porque le pasó Al periodista Henry Pimentel La semana también pasada Un periodista Muy conocido En los tiempos De los noventa En color visión Que tiene una situación Una cirugía En el cerebro Entonces le da el COVID Y bueno Pues ahí Se complica Se complica el asunto Sí Y también pasa Que muchas personas Tienen todos los síntomas Del COVID Y nunca salen positivos Cierto Yo tengo una amiga Y te hacen la prueba Y te hacen la prueba Yo tengo una amiga Que ella le dio COVID Y le pasaban el termómetro Y ella en ningún momento Marcaba que tenía fiebre Ni que estaba caliente Nada Yo digo ¿Cómo es? Señor Ustedes saben Que hubo una canción Que la bailamos mucho Y como que la bailamos La Macarena Una de Marquesina Con lo que me pulo Para atrás Esa No, la del GITRO MARÍA ¡Eseñame! Ahí, Wisi Yandel Resulta que ahora Sí, ahora en el 2020 Osuna y Wisi Hicieron una Modificación De esta canción Pues esta canción Ya es vieja ya No, no, no La versión de ella es vieja La versión de ella es de este año Sí, pero ya Entonces resulta Ya todo el mundo hizo challenge eso Resulta que ahora Ellos están en el primer lugar En Estados Unidos O sea, una canción Que se escuchaba Era en el barrio En la Marquesina En aquel tiempo Viene ahora Y se posiciona En primer lugar En Estados Unidos Oh, wow Vamos a ir Vamos a ver Y lo vamos poniendo Mucha mucha actividad Mucha actividad Esta canción se pegó mucho Desde que salió Desde que salió La primera vez también Sí, la primera vez Cuando salió ¿Tú sabes que eso está funcionando? Que como que Están conectando fragmentos De canciones viejas Sí, sí, sí Porque eso No atrae a nosotros Y a lo nuevo Y atrae a lo nuevo Eso está pasando mucho Incluso Esta del título amarillo El título y todo Es Algo que Se pegó un tiempo Y viene ahora Pero hay Uff Inmenso de casos Que meten una entrota Mira, mira Mira el challenge Mira el challenge Exacto Mira el challenge Aquí lo hizo Caroline Aquino Lo hizo la hija de Chedera Mira, mira Lo hizo Nashla Nashla Lo hizo también La venezolana ¿Cómo es? Jessica Pereira Ah, Pereira Pereira fue la primera Que hizo Claro Que lo hizo Pero sí, eso Tú sabes las canciones Que tú oyes Que le meten un ching De una cosa de antes Sí, pero tú le escuchas Por ese ching Claro, claro Yo le escucho por ese ching Te acuerdas tu tiempo Cuando tú hacías tu party de marquesina Nunca hice uno Por ejemplo, Daddy Yankee Daddy Yankee Inventa mucho Cosa de la de antes Parece que él no se deja caer Igual Todito Ah, por eso El mismo McBoney pone A veces Como dice el bambino Por eso Por eso es que Químico Ultra Mega Hizo 21 minutos Con los rap No Sí No, eso está bien Porque él hizo Su homenaje No, está chulo Pero Oye, oye 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 Duro Químico Ya ¿Cuántos años Que tiene el hijo de Cheddy? Yo no sé Pero está buena Ya se puede llamar Se le puede hacer un coro Y ya Cheddy no puede decir nada Nada Cheddy no puede decir nada Porque la tipa mayor de edad Ya Cheddy tiene que recoger Puede Porque todas las mamás Dicen Mientras vive bajo mi techo Las madres Mientras madres Le prohíben a las hijas Más rápido se le van Atención Chelsea Chelsea está buena ¿Qué más tenemos? No, no, no Vamos un poco Chelsea está buena ¿Con qué? ¿Con qué? Con un poquito de Tecnología Ahí, ahí Yo te compré antes el iPhone No, no, todavía no Tenemos ¿Tú sabes? No Ya va, ya va Ya va Antes que se vayan Con tecnología Y con cosas Ustedes se les olvidó decir ¿Qué? Que el cocodrilo Pierde 80% de su vida Sí, lamentablemente Tú sabes que esa enfermedad De la diabetes Él ha perdido Bueno Un pie O sea Una pierna Ahora la visión O sea Eso te va Lamentablemente Destruyendo Tú sabes que yo Yo tengo una teoría Que Lamentablemente Sí, sí Aunque Aunque suene cruel Pero Yo siento que el cocodrilo No termino No termino el año que viene Ay, Dios mío Muchachos Ya perdí un pie Ya está quedando ciego No, no, no Mira Yo he visto mucha gente Yo he visto Yo Heavy ¿Es qué? Yo me Chamo Chamo Tú tienes Tecnología en línea Pongo Sigue, sigue Pongo Ah, sigue, sigue Bueno Vamos Señoras Y vamos Vamos a Un poco de tecnología En línea Ya que siempre es bueno Estar con lo que está pasando En el mundo De la tecnología Y tenemos una información Y es que Ustedes saben que la red social Que faltaba Por poner Las historias Una publicación que dure 24 horas ¿Cuál era la que faltaba? Que tú pongas algo Y te dure 24 horas No, señor Amos Twitter Ah, Twitter Solo faltaba Twitter Y ya tiene sus propias Historias Y funcionan Eh, desaparecen Las últimas 24 horas Como la mayoría De las redes sociales Lleva años Intentando mejorar El ecosistema De esta plataforma Para conseguir Que sus usuarios Pues sigan Porque tú sabes Que cada vez Se les pueden hacer capturas Sí, se les pueden hacer capturas Mejor no suban No suban No suban Este servicio Que funciona exactamente Igual que las de Instagram Y Facebook Permite que el usuario Pueda subir un contenido Y dure pues 24 horas O sea que los tweets Tú lo pones Y ya se quedan ahí Por un tiempo indefinido Al menos que tú lo quites Pues ya tú tienes la opción De poner algo Una foto Un comentario Que dure Solamente 24 horas 24 horas Así que ya lo saben Esta nueva funcionalidad Permite compartir videos Fotos Y también Los textos Así que ya lo saben Para usar esto Solamente tienen que tocar El icono compartir En la parte inferior Del tweet Y luego pulsar Sobre compartir En free A que tú no sabías Yo no lo sabía De tecnología Pero mira que yo no lo sabía ¿Tú sabías que Tinder Ya te está aceptando Ya está poniendo El signo es verificado Para la gente ¿Verificado? Sí Igual que la red O sea que si tiene el signo De una persona muy conocida No Lo están haciendo Para identificar Que persona es real Y no es un bot Una cosa de esas Ah bueno Eso está muy bien Porque yo que soy usuario ¿No? Soy permanente Claro De esta aplicación Pues es muy bueno saberlo ¿De Tinder o de Grindr? De Tinder Ah Y otra cosa señores Dígame usted Contrario a lo que me dijo Me dijo mi mamá ¿Qué te dijo esa doña? Que tú eras bonito Que tú eras bonito Me sentí engañado Todo el tiempo Hablando de Play Un estudio De la universidad De Oxford ¿De dónde? Oxford No porque más estudios Tiene hoy Revela ¿Qué reveló? Que no son perjudicidades Para la salud Los videojuegos Eso En algunos pasos Se salvaron los niños Ya va Los niños Pausa En algunos casos Ahí está En algunos casos Pero oye lo que dice ¿Qué dice? Las personas que juegan A videojuegos Durante largos periodos de tiempo Están más felices Que las que no lo hacen ¿Cómo? O sea que Eso está como el tema De nosotros al inicio Eso Jugar también te da felicidad La felicidad Eso Es igual Que darse autoamor Exactamente Ni hace daño Ni hace felicidad Ni hace felicidad Es como la masturbación Entonces yo me sentí engañado Mi madre siempre me dijo Que yo me iba a quedar Por los videojuegos Y mira que yo pensé que era por Bueno lo que pasa Es que tú jugabas Pura vaina de guerra Entonces Entonces no es cierto Señores Según los estudios Es que depende también El contenido No es lo mismo jugar Depende de los contenidos Porque o sea No me digas eso Porque ahora en el tiempo Se juega mucha guerra No es lo mismo jugar ¿Qué hacen los carajitos? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Matándose con los otros Sí, pero Mira Es el tipo que mató cuatro gente Ayer otro día No jugó videojuegos nunca No es lo mismo Jugar Fortnite Que jugar Tetris Y son videojuegos Para que al final La princesa no le da ni un besito No le dice gracias No le dice gracias Nada de nada La princesa nunca le da una mario Y pendeja que es ella Porque siempre se ve No Y pendeja que es ella Porque siempre se ve Uno ve y uno lo ha realizado Exacto Y pendeja Tú no sabes Tú no sabes Tú no sabes lo que pasa Después que ellos se metían En el cartillito No, no Y lo peor del caso Y lo peor del caso Que a ella O le gustaba El Luigi No, el otro El que la agarraba ¿Cómo es? Bouser O Kupa Kupa Bueno No, porque ahora Es el Kupa Sí, pero Bueno Kupa Porque siempre se deja Agarrar el mismo Y tendría que ir Mayor de Ojo Toda vez Pero lo que te digo Después que está en el cartillo Tú no sabes Lo que pasa No, para mí que la manten Al otro Y ella creía que Que la raptaron Tú no sabes Lo que pasa Bueno ¿Qué va a tener En tecnología? Que no vamos ya No, no, no En tecnología Tú sabes que Tú mencionaste algo interesante Ahorita Sí, sí, cuento Que ya desviándonos Un poco de la tecnología Sí De algo que le pasó A nuestro dominicano Robinson ganó Ah, sí, sí De verdad que Lamentable Suspendido Robinson ganó Una leyenda ¿Suspendido por cuánto? Bueno, fue Por el dominicano Otra temporada Otra temporada Mejor dicho Mejor dicho Suspendido ¿Por qué? Por Por Esto fue paciente Ah ¿Por qué? ¿Por qué? No, le encontraron Una sustancia señal De la que estaban Prohibidas en MLB Sí Y dio positivo Entonces Inmediatamente Como él es reincidente En estos casos Lo suspendieron Por toda la temporada 2021 Lamentamos Lamentamos esta situación Porque yo estaba discutiendo En mi trabajo ¿Cuál es la maldita necesidad? Porque ni siquiera Jugando ¿Qué tú haces jodiendo Con él? Y ni siquiera Está jugando Otra cosa Para cerrar Mira Otra cosa Para cerrar En tecnología Oye Fueron 162 juegos La temporada La temporada Otra cosa Si recibir pago Tampoco Tampoco Y hay con Más difícil Y cuarta Exacto Otra cosa Para cerrar Tecnología Cualquier Playstation 5 Que tú veas Cómpralo al precio Que sea Que tú vas a Recuperar Tu lo vas a ganar Como quieras Claro que sí Porque la gente Está vuelta loco Buscándolo Y no aparece No aparece Así que Métase en el concurso ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Es que te lo están vendiendo Al doble Porque ni en las tiendas Aparece Es por la búsqueda No lo que pasa Es que Como la gente Lo está buscando mucho Metimos un poco De pelota Pero hay Una última Información De tecnología Que me llamó Mucho la atención Incluso la quiero decir No porque me llamó La atención Ustedes saben Que queda Queda una última Girafa blanca En el mundo Una La única Que queda En el mundo ¿Usted sabe lo que le ha puesto? Un GPS ¿Es verdad? Sí claro que sí Le pusieron un GPS Para ayudar a protegerla De los cazadores Que están en el área Esto es en que A pesar de su singularidad Es solitario Es un macho Y la girafa pues vive sola Entonces Le tiene su GPS Para que no se desapareca Ni se vayan por ahí Ni se vayan a hacer daño Entonces ya el GPS Te lo pueden poner a ti Tu esposa Pero Si tú darte cuenta Pero entiendo una cosa Entonces Por eso me llamó la atención Esta vaina Porque mira como está La girafa No pero hay Hay algo que no me Hay algo que no Hay algo que no me Hay algo que no me Hay algo que no me Porque si la girafa Se lo quiere A una girafa A una le falta Entonces no podemos No ese no es el problema El problema es Que le pusieron el GPS Para los cazadores Ajá Tiene el GPS Le disparan Se murió Ya Sabemos donde está Sabemos donde está el GPS Para saber donde se extinguió Seguro de un área protegida Si de un área protegida Y van tratando Están dándole monitoreo Y qué van a hacer con eso Porque la única que queda Es por si se escapa La única que queda Es por si se escapa O sea que si tú eres el único Que queda con tu esposa Ella te puede poner tus GPS Con tu esposa sí Con tu esposa te puede reproducir Pero ellas son Esas son las girafas Que van a hacer con ellas Hay un bug Hay un bug No Alérgale la vida Pero ajá Oye Hasta que mientras estén sobreviviendo No van a poder Pero era ¿Es girafa o girafo? Girafo Ahora pero ¿Es girafo? Ah porque Ellos deberían hacer un experimento Con una girafa cualquiera A ver Para ver una girafa hembra cualquiera A ver que sale Pero si se liga A un burdo con un chihuahua Ellos tienen el cuello largo Los dos se van a entender Hay que ver que color Hay que ver que color Para ver que color sale Se van a entender Que se liguen al girafo Que se liguen al girafo Quíten el GPS Vamos a su movimiento Yo he visto chihuahua Chihuahua con Rob Weiler Vamos a decirle Quítenle Si pero la perrita se muere ¿Cómo que se llama? ¿Cómo que se llama? El perro se que tiene la cara arrugada La cosa El burdo No El que es chiquitico Al que más feo Bueno yo veí una mezcla de eso Con 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 Chao Chao Bueno No ve bonita No ve bonita Espérate Que la pelota invernal Está activa ya Señores Está activa Y hoy Hoy en el día de hoy Se suspendió El juego de los tígeres Y los perros ¿Por qué lluvia? Por lluvia Pero allá en Romana Pero está jugando Hoy Gigantes versus Leones Están ganando Los Leones En la tercera entrada Y también están Las Estrellas Orientales Jugando por las Águilas Ibaeñas En Santiago Donde Las Estrellas Están ganando Una por cero En el quinto Ahí va Bueno señores Nos fuimos con la pelota Ya llegó el momento Llegó el momento De despedir nuestros pasos Espero que hayan pasado Una hora divertida Aprendido Aprendimos mucho Aprendido mucho Hoy Un tipo oculto Claro Hoy se leyó mucho De estudios O sea que Gracias por la sintonía Será hasta el próximo miércoles Que estaremos con ustedes En En línea Radio Show Y el otro chavo Corre Que son las horas Por un 47 El fe y de las tablas